Hablamos del tema minero, tras la reunión de cooperativistas con el gobierno, se establece la conformación de dos comisiones para el análisis de los artículos polémicos, entrevistos, por supuesto, de 151. Hemos establecido que una comisión debe trabajar de manera inmediata, una comisión integrada por el ministro de Minería, el ministro de Gobierno de parte del Gobierno Nacional y algunos delegados y técnicos que va a acreditar FENCOMIN para poder consensuar una redacción en torno fundamentalmente al artículo 151, pero posiblemente algunos otros dos artículos adicionales que plantea FENCOMIN, sobre todo el 132 y el 62 que también propusieron analizar. Pero preguntamos, ¿qué pasará con las empresas transnacionales y privadas que firmaron contratos con las cooperativas? Las cooperativas mineras no vamos a proteger a las empresas transnacionales. Eso es mentira cuando dicen que están escondidos o están encubriendo las cooperativas mineras a las empresas privadas. Los mineros lucharon por un proyecto de ley minera equivocado. El gobierno les hizo retroceder y los muertos no hay responsables. ¿Quién se hace cargo de estas muertes? Y segundo, ¿quién es responsable del anuncio que ha hecho el presidente Morales cuando se han señalado gravísimos delitos de traición a la patria en el que está afectada la economía de nuestro país? La FENCOMIN y todas las federaciones no vamos a vulnerar la ley madre que es la Constitución Política del Estado. Y precisamente la FENCOMIN quiere ser parte de la comisión que auditará los cuestionados contratos de cooperativas con empresas privadas. Nosotros totalmente de acuerdo para que se ejecute una auditoría. Se ha hablado de este tema en la reunión que se ha abordado con el primer mandatario. Incluso se ha indicado que va a estar a cargo de cuatro ministerios. Va a estar seguramente el procurador, va a estar el ministerio de transparencia, minería, gobierno, incluido FENCOMIN. Las cooperativas mineras no vamos a permitir que las empresas transnacionales estén ocultadas en el movimiento cooperativo minero boliviano. Negativo. Claro que sí, tenemos algunas cooperativas que no son más de diez, pero seguramente eso vamos a ir adecuando también. Entonces vamos a ser parte de esa comisión que van a ir de alguna manera haciendo la auditoría. Perfecto, porque Comibol siempre ha sido una olla de grillos. Y seguramente aquí van a tener que rodar cabezas, si no me equivoco, los anteriores ministros o los anteriores presidentes de la Corporación Minera de Bolivia.